No se queden adelante a un gran miembro de Noticias Mejores, para entonces, él es el señor Saramón Rópez, después sigue rostro de Héctor Nieto, y más adelante, la sorpresa, el señor traído directamente desde Italia, el señor Fred Ventura. Ahora que vamos a seguirme, o bien, el señor Fred Ventura. A ver, señores, que se vea este ánimo, y la gente, la gente musical que se vea. Realmente, directamente estamos en el sitio, también vamos a ir a las cámaras, que está directamente, pues, lo que es el internet, este mes nos lo ha mostrado para todos ellos. Buenos días, hermanos, y más breabudos, vamos a hacer esto rápidamente, ahora que sí, adelante, vamos a ver con música. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Woo! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está, güey, con placer dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!